Hola amigos, mi nombre es Pablo Tapia Risco, representante de la empresa Quederal. Estamos acá en la zona de Portachuelo, en Palpa Santa Cruz, en el predio del amigo Eduard Pérez, en un campo de Granado. Este campo tiene cinco años de edad. Estamos con una muy buena producción. Esto se trabajó en poscosecha, para preparar para esta campaña con Movaxion. Movaxion es un traslocador a base de molideno, bastante bueno. Lo estamos trabajando, uno, para el tema de traslocación en poscosecha, dos, para el tema de manejo del vigor, cuando estamos en pleno brotamiento y no se nos vaya el brote, y tercero, para el tema de color. Bueno, vamos a conversar ahora con el amigo Eduard. ¡Acompáñame! Bueno, ¿qué nos puedes decir Eduard, respecto al trabajo que tú haces en poscosecha? ¿Qué tal? Muy buenos días Pablo. Agradecido más bien por la visita de parte de la empresa Quederal, a este humilde valleno de Santa Cruz. Con respecto a tu pregunta de parte del Movaxion, en el tema de poscosecha. El año pasado hemos utilizado el producto Movaxion, para lo que es el tema del trasloque. Hemos visto un cambio diferenciado en cuanto al tema del trasloque a comparación de otras campañas. Hemos tenido que la planta ya no se pone del color amarillo de forma brusca, sino lo hace de forma progresiva. Y eso a una agricultora yo me ayuda bastante, me dice que estamos guardando reservas para la campaña que viene y ahorita veo traducido en esto, en la producción. Estamos con un buen rendimiento por hectárea en la granada. Eduard, ¿qué dosis es la que estás trabajando de Movaxion en traslocación? Estoy trabajando con 300 mililitros por cilindro, con un gasto de 500 litros por hectárea. ¿Qué beneficios has notado en cuanto al uso de Movaxion? Veo un cambio progresivo del color de las hojas, no un cambio brusco. Nosotros anteriormente, para el tema de trasloque, ¿qué realizábamos? Solo le quitábamos el agua y con eso ya era solucionado el tema de la postcosecha. En base a experiencias, a la visita de los ingenieros de los que nos proveen de los productos, ellos nos mencionan que tenemos que hacer un buen manejo de postcosecha. Ahí incluimos, como parte de todo el paquete, incluimos al producto Movaxion para hacer el trasloque. Hemos visto una maduración progresiva. Los brotes nuevos también han paralizado de forma lenta, que es lo adecuado. ¿Recomendarías nuestro producto? Sí, completamente, Paulo. Aparte de las recomendaciones que, como dice, tú nos has acompañado toda la campaña, no solo con el Movaxion, sino con los otros productos de la empresa y sí se recomendaría. Ok, gracias Eduard. Con nosotros será esta otra oportunidad. Si tienen alguna consulta sobre el tema, pueden consultar nuestra página o visitar nuestras redes sociales. Gracias, hasta luego.